¿Cómo los negocios online impulsan la economía? Como algunas pymes, todavía les falta ingresar al mundo online. ¿Cómo es el perfil de la mujer tecnológica? Y muchas noticias más aquí en el podcast y en el canal. Así que acompáñenme. Madres Emprendedoras, episodio 129. Hola, hola. ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser victoriosas, siendo unas madres felices y unas mujeres emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas. Pero no sin antes, este podcast y este episodio va dedicado a todos aquellos maravillosos hombres que nos acompañan, que son parte de nuestras vidas, siendo esposos, hermanos, hijos, padres. Desde aquí un fuerte abrazo porque en esta semana se cumplió el Día Internacional del Hombre. Incluso mi esposo me estaba preguntando que por qué no le he festejado. Se festeja el Día de la Mujer, pero no el del Hombre. En todo caso, va dedicado este podcast para aquellos maravillosos hombres. Y hoy estamos en el segmento de noticias. Vamos a hablar sobre cómo los negocios online impulsan la economía, cómo también algunas pymes todavía y muchísimas pymes todavía no entran al mundo tecnológico, las características de una mujer tecnológica y cómo el marketplace también va a ser el futuro del e-commerce. Así que bueno, pero no sin antes, permítame invitarles a que visiten katiaman.com, esta academia online con cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas y de todo ese equilibrio que necesitamos entre ser madres y emprendedoras. Así que queda la invitación. El día de hoy se va a lanzar la clase número 4 del curso de marketing básico y también la clase de los primeros cursos del emprendedor. En la primera vamos a ver sobre el tema del marketing. Ayer vimos el marketing tradicional. Hoy vamos a ver otro tipo de marketing. Y en los cursos del curso de los primeros pasos del emprendedor, vamos a revisar el desarrollo físico tan importante en el emprendedor. Así que bueno, ya están planteados ahí. Aprovechen la suscripción al 50% de descuento con la palabra lanzamiento. Y ahora sí vamos a entrar a compartir estas noticias realmente muy interesantes que nos ayudan a involucrarnos a ver cómo está el ambiente. Bueno, la primera noticia viene de Panorama.com de Venezuela, donde dice los negocios online que impulsan la economía. La transformación del comercio electrónico debe su crecimiento a la red. De hecho, gracias a Internet, el negocio electrónico se afianza con mayor fuerza. Esta nueva realidad económica ha beneficiado a un sinfín de nuevos emprendedores que han visto en el negocio digital una excelente oportunidad para surgir en el mercado. Aún se registra aumento importante de nuevos negocios que apuestan por el e-commerce y al mercado de divisas como estrategia competitiva. No son los únicos que se rinden ante estas ventajas. Muchas empresas que hasta ahora se han resistido a estar en la red han dado el paso al frente. Forex Trading, por ejemplo, avanza indeteniblemente en el mercado de divisas. Forex Trading es un negocio de intercambio de monedas, así que cualquier persona puede invertir dinero y obtener ganancias si logra descifrar correctamente qué divisa subirá o cuál bajará. El mercado Forex funciona como una subasta y cuando un broker Forex o agente intermediario de Forex Trading en realidad lo que está haciendo es comprar y vender monedas. En este sentido, es importante invertir a través de un broker experto que ofrezca no sólo el entorno seguro para que sus inversores se beneficien de las fluctuaciones de las divisas, sino también una plataforma online donde realizar transacciones que garanticen las mejores ganancias en poco tiempo. Cuando se tiene poca experiencia en el trading, lo mejor es abrir una cuenta con un broker que sepa aprovechar el apalancamiento. El apalancamiento es una estrategia que usan los corredores de bolsa para facilitar a los brokers que puedan lograr mayores dividendos, pero también se corre el riesgo de sufrir pérdidas importantes. La clave está en negociar para aumentar las ganancias. A pesar de las grandes ventajas de inversiones que ofrece Forex Trading, este negocio, este modelo de negocio no está presente en muchos países. Menos mal que existen muchos corredores internacionales dispuestos a apoyar y asesorar a nuevos inversores. Una app que transformó el servicio de delivery. Vamos a hablar con otro negocio online. Un negocio online que crece fuerte gracias a Internet es el servicio de delivery on demand. Por ejemplo, Globo. ¿Cómo funciona este servicio? Es muy simple y a la vez muy innovador. Con Globo, entre paréntesis, courier independiente, recibe una orden, un globo, de un cliente mediante una app. Seguidamente, gestiona la compra, la recoge y la entrega en el domicilio registrado. Todo el proceso tarda menos de una hora. Una verdadera solución para quienes no pueden, por diversas circunstancias, hacer compras. Gracias al éxito de este servicio y a los cientos de miles de clientes satisfechos, la app se ha popularizado no solo en España, sino en un gran número de ciudades del mundo. Muchas de ellas latinoamericanas. Entre ellas se destacan Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Las expectativas de expansión son enormes. La aplicación Globo se puede descargar gratis en las aplicaciones, en las principales tiendas de Android o Apple. También tiene una versión web gratuita. Ahora bien, ¿cómo es un Globo para trabajar desde otras ciudades de Latinoamérica? El principal requisito es que el aspirante sepa sonreír. ¡Qué vaya virtud! Sí, es de oreja, oreja, muchísimo mejor. Es indispensable, asimismo, que tenga un vehículo para trasladarse, ser mayor de edad, poseer un smartphone y rellenar el formulario de admisión. Si el aspirante cumple con todos los requisitos, podrá formar parte del Team Globers en menos de 24 horas. ¡Qué interesante! Vamos con otro negocio online. ¿Por qué unirse al reto Lifestyle? Si bien Internet permite acceder a un sinfín de oportunidades de emprendimiento, es necesario contar con la mejor asesoría. Un emprendedor que ha desarrollado un proyecto que logra cambiar no solo la vida de las personas, sino también el enfoque del éxito es David Vega. Su filosofía de vida permite que a todos los jóvenes emprendedores puedan alcanzar lo que se proponga. ¿Quieres tener éxito? Forma parte desde Venezuela o desde cualquier lugar del mundo como Lifestyler y cambia tu vida para siempre. ¿De qué se trata esta filosofía de vida? ¿Cómo beneficia este concepto a los nuevos emprendedores? Lifestyle, más que un término, es un modo de vida que define a las personas que hacen realidad lo que desean conseguir. Los nuevos emprendedores que se guían por este proyecto están destinados a triunfar. Algunos de los beneficios de ser un Lifestyler incluye trabajar desde casa, en forma online, viajar todo el año, horario flexible, ingresos automáticos, independencia económica y más importante aún, calidad de vida. ¿Realmente es posible vivir así? Los resultados de implementar la filosofía Lifestyle demuestran que sí. Esto ha sido cierto, no solo en el caso del creador de esta concepción, sino de que en miles de personas que han podido comprobar lo que por ellas mismas, con herramientas y consejos apropiados, hasta el más introvertido puede convertirse en un emprendedor online. Tener la oportunidad de viajar como se desea es hoy una realidad. Esto es una noticia también sobre Lifestyle. Otra que habla, por ejemplo, es un e-commerce que ofrece las mejores herramientas de uso cotidiano y profesional. Las ventas online de productos o llamados e-commerce son útiles para ofrecer cualquier producto. En realidad, los negocios representan una excelente oportunidad para vender, comprar, suministrar servicios o productos a través de Internet. Son ideas para emprender un negocio propio y rentable, entre otras razones, porque no existe fronteras ni obstáculos que limiten su efectividad. En el mundo del e-commerce predominan las ventas online de productos, herramientas de uso cotidiano o profesional, que resuelven los problemas más comunes del hogar a la hora de buscar herramientas a precios increíbles, como aeradores para grifos, estanterías para almacenaje de techos, interruptores, reguladores, generaciones de energía, entre otros. Se puede conseguir en un solo clic. Este es tan solo una de las ventajas de las del e-commerce. En definitiva, no hay límites para los negocios online. Sea que se trate de invertir en el mundo de divisas, diseñar aplicaciones que simplifiquen las compras, estilos de vida que otorguen una independencia económica o ventas de herramientas o productos del hogar, todo se resuelve a cualquier inconveniente. Quieren, quien desea apostar al futuro está a un solo clic de lograrlo. Dejar todo lo que impide triunfar. Es la mejor decisión que puede tomar una persona. Esta noticia es de Panorama.com de Venezuela, donde comenta algunos de los tipos de negocios online que impulsan la economía que están pendientes. Ojo, y aquí doy un pequeño comentario, una pequeña, un pequeño editorial. Cada cual debe revisar, ¿no? Porque sea, o porque se diga que es completamente rentable algún modelo de negocio. Significa que es el modelo que tú puedes conseguir. Eso lo vemos en el curso del emprendedor, tiene que ver muchísimo también con tus fortalezas, tus debilidades. Bueno, esta fue una noticia de Panorama. Vamos con la segunda noticia. Mujer tecnológica. Esta noticia viene del mundo de España. Algunas de las participantes de la jornada doceava de la mujer que se celebrará el próximo 7 de marzo en Alicante, bueno, esta noticia ya ha sido anterior, dice, la conciliación de la vida laboral y familiar en una de las muestras grandes de las asignaturas pendientes, la constante caída de los índices de natalidad, el retraso de la edad en los que los españoles nos convertimos en padres, dice, es un hecho. Es verdad que las empresas están cada vez más concienciadas de ello y trabajan en políticas para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Una de ellas, la ilicitana Gioseppo, que recibió recientemente el reconocimiento a empresa conciliadora por el ayuntamiento de Elche. Pero igual todavía queda mucho por hacer. Las nuevas tecnologías han ayudado de manera evidente a impulsar estas medidas o animar a muchas mujeres a lanzar sus propios proyectos siendo dueñas del 100% de su tiempo. La alicantina Natalia Calderón, fundadora de Mujeres Emprendedoras Online, decidió hace algunos años dejar su puesto de trabajo fijo, estable y con un buen salario para emprender en el terreno tecnológico y ayudar a otras mujeres en la misma situación a construir su negocio sólido en Internet. Cada vez más personas detectan en Internet la oportunidad perfecta para conciliar la vida profesional con la vida familiar. De hecho, cada vez son más las mujeres que deciden lanzarse a este mundo de los negocios digitales. Porque en ocasiones ser mujer conlleva otros ritmos en el día a día. El emprendimiento femenino va muy de la mano de los negocios online. Comenta, mi objetivo es demostrar al mundo entero que se puede ser una mujer emprendedora de éxito y se puede conciliar la vida laboral con él, la personal, sin tener que dejar de lado tu profesión y renunciar a tus sueños. Mediante el asesoramiento y la mentoría, la empresaria les acompaña paso a paso para mejorar su negocio y hacer crecer de manera exponencial el ámbito digital mediante estrategias de venta con publicidad en Facebook e Instagram. Ha formado ya a más de 500 mujeres y ha recibido la estrena de oro de la excelencia profesional por esta labor. Con motivo del Día de la Mujer, ha organizado un evento dedicado al liderazgo femenino, la organización, un evento dedicado, organizado al liderazgo femenino en el centro del coworking ULAV Ideas. Meeting Pointing. Junto a ella, ponentes como Isabel Romero, experta en SEO, en Copywriter, Vanessa Cantero, asesora empresarial, Marta Frías, organizadora profesional de Baranzú y coach emocional Mónica Vivaldi. Un evento que nace con el objetivo de fomentar el aprendizaje de las nuevas tecnologías y de los negocios online entre mujeres a través del intercambio de experiencias, creaciones de alianzas y colaboraciones para hacer más fuertes y visibles nuestros propios negocios. La semana que viene, la importancia de la tecnología para la mujer también tiene la cita imprescindible en la tradicional jornada de la mujer organizada en el ámbito cultural El Corte Inglés de Alicante. La fundadora de Mujeres Emprendedoras Online fue además ponente en la edición pasada, pero en la doceava jornada se debatirá sobre las mujeres y las redes sociales. Componentes como la oficial de policía, coach Marta García, Paloma Pérez, del área de igualdad de diputación de la provincia de Alicante. Esta noticia viene de España, del mundo de España. Y vamos con la noticia de cómo los Marketplace son el futuro de los e-commerce. Esta noticia nos trae Larazón.com, innovadoreslarazón.com. Bueno, cada día un mayor número de emprendedores se preguntan si debían vender productos fuera de sus fronteras. Y es que la revolución digital ha abierto la puerta a la posibilidad de explorar nuevas oportunidades de negocio y de extender su mercado a otros nichos. Esto es uno de los retos del e-commerce, un sector porque está en una constante evolución, es un escenario cada vez más global. Por ello, esta es una constante, por ello la internalización es la clave para el crecimiento potencial de los comercios online. Y los Marketplace son un lugar idóneo para lograrlo. No en vano, 9 de cada 10 compradores buscan información en un Marketplace antes de abrir su producto, antes de adquirir su producto, perdón, dejando atrás a los buscadores para el proceso de búsqueda. Y no solo es a nivel de ventas donde el e-commerce encuentra ventajas en este tipo de canal de distribución, sino en una de las herramientas más eficaces para probar nuevos mercados y testar cómo puede funcionar su modelo de negocio en nuevos países. Por todo ello, el reto presente y futuro del e-commerce debe incluir a los Marketplace en su estrategia de internacionalización. Ya son muchos los comercios electrónicos en España que han apostado por esta vía de crecimiento. Y actualmente el 50% de las ventas de las plataformas de negocios online y de nuestro país se realizan en otros países. Logística y auge de los dispositivos móviles. La internacionalización no es la única corriente que marca la evolución del comercio electrónico durante este año, sino que su progreso estará determinado por otra serie de factores. Estos son los elementos que dinamizarán el ecosistema de los negocios online en el futuro inmediato. Gestión inteligente de la logística. Es el punto de inicio para que el éxito de un e-commerce, ya que el triunfo de las ventas durante el 2019, dependerá en gran medida de una gestión adecuada de sus procesos logísticos. Por ello, los responsables de estas empresas deben centrar sus esfuerzos en invertir en plataformas que simplifiquen los trámites y que les permitan un mayor control de sus envíos. El objetivo es claro, reducción de costes y aumento de productividad. Como otro punto tenemos, el móvil como método de compra. Durante este año, el comercio electrónico será más móvil que nunca, ya que las tiendas online priorizan el uso de estos dispositivos como vía para realizar las compras y desbancan al ordenador, que hasta hoy sigue siendo el triunfador. Omninalidad. Se promoverán las ventas en entornos online, unificando todos los canales digitales con un mayor control de los stocks y una actualización en tiempo real. Un Black Friday. Se consolidará como la fecha especial para atraer a consumidores que normalmente no compran online y que para fidelizar a los compradores habituales. Hombres y amantes de la tecnología perfil del comprador online. Los hombres son los que más compran en internet y las tendencias para el 2019 indican que así seguirá siendo. Su edad oscila entre los 35 y 45 años y optan sobre todo por productos tecnológicos. Aunque de momento son los consumidores que están en primera posición, las mujeres ganarán terreno durante este año. Debido al impulso de las ventas de otro tipo de productos. De hecho, en España y en Francia, el porcentaje estará más igualado. Un 55% de compradores serán hombres y el otro 45% será de mujeres. En otros países, sin embargo, la diferencia será mayor. Como en Alemania, por ejemplo, donde los hombres comprarán un 59% más de las mujeres. O en Reino Unido, donde la tasa de compradores masculinos será de un 63%. En cuanto a los productos más vendidos, las previsiones de este año serán muy parecidas a las del 2018. Donde la tecnología se situaba en primer puesto con un 46% de las compras seguida de la moda. Que alcanzó un porcentaje del 15% y de los juguetes con un 11%. La cosmética y la parafarmacia serán los dos sectores en los que las ventas crecerán en gran medida durante el 2019. Según los datos del año pasado, sobre las preferencias de los usuarios a la hora de elegir un día correcto, concreto, perdón, para realizar sus compras, no hay ningún ganador en concreto. De hecho, un 68% de los compradores realizó sus pedidos cualquier día de la semana frente a un 17% que optó hacerlo el fin de semana. Y el 15% que lo realizó su pedido de lunes a viernes. Y todo indica que la tendencia seguirá siendo de este modo. Esto es una noticia de innovadores, la razón de España. Y vamos con la última noticia rapidito, que han estado súper interesantes estas noticias. Entonces, vamos, esta noticia nos trae los autónomos y emprendedores igual de España. Dice que el 95% de los pequeños negocios todavía siguen sin vender por internet. Apenas el 5% de las micropymes de menos de 10 empleados realizan ventas a través de internet. Mientras que en las grandes empresas el porcentaje supera el 40%. ¿Ha comprado alguna vez en una tienda virtual? La respuesta casi en su totalidad siempre será sí, el 100% de los casos. De hecho, atendiendo su tamaño, ¿en qué tipo de establecimientos? Aquí probablemente la gran mayoría de nosotros contestaríamos que en las vinculadas a grandes empresas y cadenas de distribución. Lo cierto es que en realidad en cifras pone de manifiesto la brecha digital que existe en España y en otros países entre las personas independientes, los pequeños negocios y las microempresas y las empresas de mayor tamaño. Según el informe de digitalización como palanca de competitividad de la PyME elaborado por la Cámara de España, solo el 4.95% de los negocios de menos de 10 empleados utilizan el comercio electrónico. Mientras que en las grandes compañías el porcentaje se eleva a 40.48. También dice que hay una falsa impresión de que es complicado y caro, lo cual afecta a este censo. Y también hay un tema de ajuste de empleo, el valor de la experiencia también es una de las condiciones y hay algunas soluciones que se pueden manejar para mejorar estos índices. Bueno, esta es una noticia y aquí hice un pequeño resumen sobre esta noticia de los autónomos y emprendedores de España, donde habla que el 95% de los pequeños negocios siguen sin poder vender en Internet. Y bueno, ya este episodio se nos ha ido un poquito más largo, pero en todo caso les he traído algunas noticias de interés muy interesantes que nos pueden servir para abrir nuestra mente, para tener ideas de posibles negocios, ver la posibilidad de ya meternos en el tema online, que realmente hay mucho que ganar antes que perder. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que les haya gustado. Gracias por sus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por sus votaciones, por sus me gusta y comentarios en iVoox, por seguirme en todas las plataformas, en el podcast, en seguirme en YouTube. Y también gracias por suscribirse a los cursos de katiaman.com, esta academia dedicada para madres emprendedoras. Así que no me queda más que despedirme, darles un fuerte abrazo y un beso. Y nos vemos el día de mañana y nos escuchamos también en otro episodio del podcast con un segmento de Madre vs. Emprendedora. Nos vemos. Chao.